Música Mucho antes de nuestro tiempo, los hombres construyeron enormes edificaciones de piedra. ¿De dónde vienen? ¿Y qué quieren expresar con esos círculos de madera y piedra? Música Muchos restos yacieron durante miles de años bajo tierra. Sus constructores los cubrieron deliberadamente. El viento y las olas vuelven a sacar a la luz algunos de estos tesoros de piedra. Música Se pueden observar gigantescas obras de arte, enormes complejos megalíticos. Música Los megalitos son estructuras de piedra que los hombres construyeron antes que las pirámides. Son una obra maestra de técnica y logística que simboliza lo imposible. Música Estas grandes edificaciones de piedra se construyeron en distintos lugares del mundo. Hasta en el extremo norte de Escocia se encuentran formaciones de piedra del pasado. Son más antiguas que el famoso Stonehenge. Cualquier irregularidad que se vea podría ser un nuevo sitio arqueológico. Y cada año los agricultores descubren nuevos lugares cuando aran. Todos estos hallazgos hablan de uno de los capítulos más significativos de la historia humana. Hasta hace unos 12.000 años, nuestros antepasados eran cazadores y recolectores. Posteriormente comenzó un cambio que ya no pudo revertirse. El cambio de cazadores a agricultores o campesinos sedentarios fue uno de los cambios más fundamentales en la historia de la humanidad. Durante millones de años, los humanos vivieron como cazadores y de repente su vida cambió radicalmente. Es decir, eso es mucho más radical que el comienzo de la era digital o la industrialización. Gebekli Tepe, una pequeña colina al sur de Turquía. Aquí en 1994, el ya fallecido explorador alemán Klaus Schmidt descubrió un gigantesco complejo de piedra. Consiste en círculos de piedra con pilares ornamentados de hasta 20 toneladas de peso. Algunos años después de este hallazgo único, la arqueóloga vienesa Bárbara Horesh también estudia la colina. Este símbolo del Gebekli no es solo una sensación arqueológica y tal vez uno de los monumentos más importantes del mundo, sino que es también un símbolo en piedra del comienzo del Neolítico. El complejo de Gebekli Tepe fue construido por cazadores y recolectores, aún antes de que el hombre se hiciese sedentario, un descubrimiento que revolucionó a la ciencia. En Gebekli nos encontramos con una cultura de una sociedad que era desconocida para nosotros. Y aunque se remonte a tanto tiempo atrás, en algunos aspectos ya es comprensible para nosotros. Hoy el león saltando también es un peligroso depredador. Seguramente así lo entendieron también los constructores de Gebekli hace 12.000 años. Para nuestros antepasados, los mundos sobrenaturales paralelos quizás eran mucho más evidentes de lo que son hoy para nosotros. Eran parte de su vida cotidiana. La grulla, un símbolo del aire que tal vez unía a la tierra con el cielo. Escarabajo y serpiente, dos animales que son importantes en muchas mitologías. El hombre se movía en el círculo de la enérgica fauna. El más allá y este mundo no estaban estrictamente separados entre sí. Hasta el momento, el equipo de excavación de Alemania y Turquía solo ha despejado una fracción del área total. Sin embargo, los científicos ya conocen el final del santuario. Determinamos que precisamente en estas primeras generaciones de las primeras sociedades sedentarias es donde se entierran una y otra vez estos complejos. Se rellenan, se bloquean y así, por supuesto, se impide su uso puramente práctico. Pero podemos imaginarnos muy bien que las sociedades conservaron su recuerdo durante mucho tiempo. No por nada durante milenios, Gebekli no ha sido utilizado ni se ha construido encima. Probablemente los primeros agricultores quisieron distanciarse de las ideas de sus predecesores. Gebekli había perdido su significado original. El hombre se había vuelto sedentario. El Museo Nacional de Prehistoria de Halle and Azale aborda esta importante época. Para su director, Harald Mela, la sedentarización también es un evento decisivo. Sí, la revolución del Neolítico es la revolución decisiva de la historia humana. Aquí vemos miles de hachas de piedra, más precisamente alrededor de 3.800 hachas del Neolítico. ¿Qué se hacía con ellas? Los cazadores y recolectores también permanecen durante años en un lugar, mientras haya suficiente comida. Los cambios en el Neolítico son mucho más trascendentales que solo la permanencia en un lugar. El desarrollo del sedentarismo del hombre es en realidad el problema cardinal. De hecho, es el pecado original del hombre. El hombre vive durante milenios como cazador-recolector. Y esta forma de vida natural, y especialmente la dieta natural, requiere que los hombres tengan relativamente pocos descendientes, porque las mujeres no quedan embarazadas mientras amamantan. Y esto cambia fundamental y radicalmente con la invención o el surgimiento de la agricultura, ya que cambia la dieta. Ahora los cereales proporcionan carbohidratos en abundancia y el ganado es reserva viviente de carne y grasa. Y esto lleva a un aumento en el contenido de la grasa en el cuerpo. Y esto lleva al hecho de que las mujeres pueden quedar embarazadas todos los años y que haya una explosión demográfica. A partir de ese momento, las personas se multiplican con mayor intensidad y deben vivir juntas en un espacio más reducido. Comparten casas comunitarias, pequeños asentamientos y aldeas. La arqueología es como un rompecabezas. Con gran sensibilidad, los científicos recolectan objetos de yacimientos y luego intentan crear una imagen con ellos. Se dice que los fragmentos dan suerte a los arqueólogos. Los restos son tan significativos que culturas enteras fueron llamadas por los ornamentos de las vasijas de barro, como la cultura de la cerámica de bandas, que fundó las primeras culturas campesinas en Europa. Las sepulturas son particularmente reveladoras para los científicos, ya que aquí, además de los bienes funerarios, a menudo se encuentran restos humanos. Un ojo entrenado puede sacar mucho de los huesos. Por ejemplo, si el fallecido fue enterrado adecuadamente o si sus huesos fueron roídos por animales. María Tesla Nicola ha dirigido durante muchos años el Departamento de Antropología del Museo de Historia Natural de Viena. Para ella, los esqueletos son como libros abiertos. En estos materiales podemos detectar deficiencias de vitaminas, síntomas de estrés, y esto nos ayuda en la reconstrucción de las condiciones de vida y nutrición de los primeros seres humanos. Los signos de anemia se pueden detectar en la cuenca del ojo y la deficiencia de vitamina C, en los bordes alveolares o en las nuevas formaciones o depósitos óseos específicos. Y todo esto nos ayuda. Si hacemos esto de forma sistemática, no en un solo esqueleto, sino en toda la población, reconstruiremos las condiciones de vida y trabajo específicas. Siempre fue importante para los investigadores e investigadoras determinar la edad de sus hallazgos. El inicio de esto fue la datación por radiocarbono. Desde hace aproximadamente 20 años, también han sido posibles los análisis genéticos. Este método revolucionó la ciencia. Ahora incluso es posible analizar ADN de varios miles de años de antigüedad, tanto de humanos como de animales. De este modo, se puede determinar la propagación de los agricultores en el neolítico sobre la base de su ganado, explica el biólogo molecular Joachim Borger. Los primeros exámenes fueron efectivamente en el ganado, donde determinamos que el vacuno iraní es el antepasado de todas las vacas europeas. Sin importar si hoy están en Suiza o en Frisia oriental, en definitiva son de Anatolia o de Medio Oriente. Disponemos de vacas completamente orientales, y entonces pensamos, si este es el caso con el ganado y después se mostró con los otros animales, tal vez también las personas han migrado de allí. Y, curiosamente, después de 10 años de investigación, pudimos descubrir que estos anatolianos, pero solo los del noroeste de Anatolia, son de hecho ancestros de todos los europeos del neolítico. El material genético bien conservado durante milenios es escaso. Cuanto más cálido es el entorno, más rápidamente se descomponen los huesos y con ellos los rastros genéticos. Además, el ADN de los hallazgos no debe estar contaminado por ADN de personas de épocas recientes. De lo contrario, esto conduciría a resultados erróneos. Los datos dan una imagen interesante. En la práctica, los análisis genómicos de los esqueletos arqueológicos del noroeste de Turquía, algo al sur de Estambul, han dado como resultado que tanto los españoles, los humanos del neolítico españoles, como los de Alemania, independientemente los unos de los otros, son descendientes de estos antiguos egeos, como los hemos llamado, lo que significa que incluso ya existía una ruta del Mediterráneo y una ruta de los Balcanes. Los agricultores se extendieron durante varios cientos de años por toda Europa, erráticamente y no de forma lineal. En el Centro de Investigación en Thuln, Ander Donau, en Baja Austria, se encuentran laboratorios altamente especializados. María Tessla Nicola entrega material de investigación. Con la ayuda de la química analítica, su colega Thomas Prohaska puede acusar migraciones de personas fallecidas hace mucho tiempo. Las posibilidades que tenemos ahora son mucho mejores de lo que eran hace 20 años. Tenemos métodos invasivos como no invasivos y tenemos el análisis de isótopos, que también se utiliza mucho en antropología y prehistoria desde hace unos 15 años para poder comprender los movimientos y cambios de residencia en la prehistoria. El químico examina un diente de aproximadamente 5.000 años de antigüedad. Como el esmalte no cambia a lo largo de la vida, a partir de su composición se puede descubrir dónde creció una persona. El mismo método se emplea, por ejemplo, en el control de alimentos para comprobar si las fresas realmente fueron cultivadas en el lugar indicado en la etiqueta. Su origen se detecta claramente, ya sea en plantas, animales o humanos. En principio, ahora podemos deducir de los datos o confirmar que hubo un historial de migración, que fue un historial de migración y no un historial de transferencia de ideas, es decir, que el ser humano colonizó Europa. De la población original, sociedades de cazadores y recolectores que han vivido en Europa desde hace miles de años se ha encontrado muy poco. Fueron desplazados y probablemente fueron absorbidos por las nuevas sociedades. Europa fue completamente repoblada por inmigrantes de Medio Oriente. ¿Qué atrajo al ser humano en ese entonces hacia lo desconocido? Las razones por las cuales el hombre emigró, abandonó su territorio, son difíciles de decir. No creo que esté relacionado con la superpoblación, no en las primeras épocas humanas, sencillamente porque la densidad de población estaba muy lejos de lo que es hoy. Debe haber habido algo que lo empujó a avanzar cada vez más en nuevas áreas de las que posiblemente haya oído hablar en el Neolítico. Tal vez hubo contactos, tal vez hubo algunos grupos que ya habían estado allí antes y regresaron. Todo es especulación, pero creo que uno de los motivos debe haber sido tan solo curiosidad. Los cazadores y recolectores ya habían usado intensamente el mar. Lo transitaban como nosotros las carreteras. Luego una parte de los agricultores sedentarios se trasladó por mar hacia el oeste. Si utilizaron barcos de vela o de remos no se sabe exactamente. En cualquier caso, los botes de remos son más fáciles de maniobrar. Poco a poco estos aventureros se extendieron a las islas del Mediterráneo. Una estación fue Malta. El pequeño estado insular comprende hoy tres islas habitadas Malta, Comino y Gozo y se encuentra unos 81 kilómetros al sur de Sicilia. En un día claro y sin nubes se puede ver Sicilia desde Gozo y también se puede ver Gozo desde Sicilia. Se puede suponer que el hombre tenía cierta curiosidad por Sicilia y se preguntaba cómo serían esas tierras que se veían en el horizonte. Sin embargo, es difícil de entender por qué el hombre optó por abandonar una isla tan fértil como Sicilia para establecerse en un lugar desconocido a la distancia. Posiblemente partieron primero los exploradores antes de ponerse en marcha un clan con todas sus cosas. Aproximadamente dos mil años después de la llegada de los primeros colonos a Malta comenzó la fase de los templos. Estas edificaciones monumentales hasta hoy nos plantean más interrogantes de lo que nos ayudan a entender la historia. Y algunos de los cuboides de piedra caliza de hasta 20 toneladas de peso podrían desintegrarse antes de que sepamos lo que significan. Timmy Gambin intenta rescatar lo que sea posible. Él fotografía los restos de muro. Con la ayuda de animaciones tridimensionales de sus fotografías puede revivir los templos y preservarlos para la posteridad al menos en la pantalla. Incluso esto es una carrera contra el tiempo. Es increíble pero la erosión ha avanzado mucho más rápido en los últimos 70 años que en los anteriores 4.500 años. Y esto no solo porque el templo fue descubierto sino por factores como la lluvia ácida la contaminación de la atmósfera por monóxido de carbono etc. La erosión no solo se aceleró por la exposición sino principalmente por estos contaminantes modernos que tienen efectos tan destructivos. En la isla principal de Malta se encuentra el templo Agar Kim una atracción turística un techo lo protege del sol el viento y la lluvia esto debería ralentizar el deterioro. Estos templos son mil años más antiguos que Stonehenge lo que para un país que era una colonia británica es muy importante. de pronto nuestro pasado neolítico es mil años más antiguo que el de las personas que nos gobernaban por lo tanto a esto me refiero con el factor político que tienen estos templos. ¿Qué esperaba el ser humano de estas magníficas edificaciones? Los hombres queremos una vida cómoda no queremos pasar hambre no queremos estar enfermos y la mejor manera de asegurarse de eso era buscar la misericordia de los dioses construyendo monumentos en su honor. Así es como se ve a Agar Kim sin su techo protector se pueden describir edificios y reconstruir muros pero solo se puede especular con lo que sucedía dentro de los templos cómo eran utilizados quién podía ingresar y quién no. Existe una clara separación entre el interior y el exterior el templo fue construido con un techo este es el reino de los sacerdotes o sacerdotisas afuera estaban expuestos al clima ese era el sitio de la población común esta división fue claramente planeada así cuando fue diseñado el templo El interior del templo está protegido del mundo exterior y escapa a la vista Un orificio en la piedra se interpreta como un orificio del oráculo permite una conexión acústica con el interior ¿Qué era sagrado para los malteses en ese entonces? ¿A quién adoraban? ¿Cómo se realizaban los sacrificios? Sobre los rituales solo podemos fantasear muchas preguntas permanecen abiertas Los templos de Malta fueron utilizados durante unos 2000 años entonces también fueron abandonados ¿Por qué? Creo en el momento y eso es muy típico de las condiciones culturales prehistóricas cuando no pueden alcanzar ninguna constancia real porque faltan instituciones que realmente se transmitan por generaciones Esto incluye la escritura incluye el sacerdocio las dinastías Estas son constantes importantes en el desarrollo cultural en el momento en que no alcanzan esta fase son obviamente culturas culturas prehistóricas que nunca perduran Los agricultores que se aventuran desde Anatolia a Europa Central a través del mar no solo atracan en Malta algunos continúan más allá por la península ibérica hasta la Bretaña al norte de Francia Kilómetros de costas rocosas ofrecen la materia prima para las edificaciones de los nuevos colonos El hombre está fascinado por las piedras y crea una cultura que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los mayores misterios al comienzo de la era neolítica Mientras que en Malta fueron construidos templos con un estilo que no se ha encontrado en ningún otro lugar en el norte de Francia existen las filas de piedras únicas de Karnak La importancia de las construcciones megalíticas todavía se refleja hoy en la lengua bretona Menhir significa piedra larga y Dolmen significa mesa de piedra y describe tumbas con cubierta de placa de piedra Ambos términos no se pueden traducir a otros idiomas Muchos científicos han intentado resolver el enigma de los grupos del tipo Menhir Serge Gazan también está fascinado por estas reliquias de la edad de piedra Lo cierto es que esta vista monumental sobre cualquiera que la vea sobre cualquiera que visite las piedras de Karnak tiene un efecto y evoca asombro y respeto por esta arquitectura frente a tal magnitud que va más allá de la imaginación aquí realmente comprendes lo que significa monumentalidad Las piedras de Karnak hoy se extienden a lo largo de tres kilómetros alguna vez llegaron mucho más lejos Cada bloque de piedra se ve diferente Cada uno de ellos podría significar algo diferente Algunos investigadores opinan que en las hileras se reconoce una demostración de poder Otros se aferran a la idea de fuerzas sobrenaturales y otros quieren verlas sencillamente como lápidas Sin embargo no se trata de una arquitectura regional local Tampoco sabemos para qué sirve pero realmente hay que considerar la arquitectura Las hileras de piedras se extendían desde la costa hasta el interior Tal vez indicaban un eje un camino pero ¿a dónde conduciría? Creo que aquí hay algo claro y esto concierne a todas las construcciones megalíticas se trata básicamente de una estructuración sagrada del paisaje del hábitat esto es especialmente notable en las hileras de piedras es realmente una división del paisaje para complejos rituales los complejos megalíticos se encuentran en las islas del mediterráneo a lo largo de la costa atlántica hasta las islas británicas se los encuentran en el mar del norte y el mar báltico pero por ejemplo no hay ningún monumento megalítico en Hungría Austria o el sur de Alemania faltan en las regiones donde el hombre migró por tierra ¿a qué se debe esto? Tan pronto como los humanos del neolítico abandonan el centro de Anatolia esto va acompañado de una reducción extrema de la diversidad cultural llegan a Europa prácticamente como campesinos que pierden todas las formas de urbanidad o monumentalidad en el camino por los Balcanes son agricultores muy especializados saben muy bien precisamente eso ser agricultores pero más allá de esto no es una cultura rica por decirlo así Tal vez para volver a aclarar las dimensiones desde la media luna fértil hasta Austria pasan casi 5000 años en gran parte de Europa las lenguas glaciares de la era glaciar dejaron una gran cantidad de cantos rodados y bloques erráticos al este de la actual Austria los migrantes encontraron los fértiles suelos de Loess no había cantos rodados aquí el hombre del neolítico tiene que construir con otros materiales en la década de 1980 los investigadores descubrieron modificaciones circulares en el suelo utilizando la arqueología aérea en la región del Danubio se ocuparon de este fenómeno entonces con los primeros resultados de la excavación con las fotografías aéreas cuando se vio que estos enormes monumentos tenían 6500 años de antigüedad se comenzó a pensar para qué servían y fue realmente un proceso de discusión muy intenso en ese momento a mediados de los 80 comenzando por grandes fortificaciones lugares de reunión templos rituales hasta corrales para el ganado se dieron todas esas posibilidades de interpretación capa por capa el georradar escanea el subsuelo y aclara las estructuras del pasado sin excavar los datos dibujan una imagen de las empalizadas fosos y entradas Wolfgang Neubauer emplea sus dispositivos en todo el mundo cuando se trata de buscar rastros ocultos en grandes áreas él también pudo demostrar en Stonehenge que el círculo de piedra más famoso del mundo fue construido originalmente de madera desde el aire los antiguos sistemas circulares solo pueden reconocerse en ciertas estaciones del año y siempre y cuando la erosión del suelo no haya borrado los rastros en Weinviertel Neubauer pudo detectar un total de 40 fosos circulares uno de ellos en Puch cerca de Heldenberg en 2005 Wolfgang Globiser y su equipo de arqueólogos experimentales construyeron un sistema de fosos circular en Heldenberg en Weinviertel utilizando los medios que también tenía disponibles el hombre de la edad de piedra madera huesos fibras vegetales y herramientas de piedra afortunadamente ya hace muchos miles de años el hombre construía a partir de la piedra en otros lugares de lo contrario sabríamos mucho menos sobre nuestros antepasados las piedras nos muestran los lugares donde se asentaron nuestros antepasados tan solo en Silt existen más de 500 sepulturas conocidas muchos complejos de sepulturas de la edad de piedra también se encuentran en Dinamarca y en la parte continental del norte de Alemania donde son despejados y examinados gradualmente estas grandes sepulturas de piedra eran lugares estables que a menudo fueron utilizados a lo largo de los siglos estas sepulturas megalíticas eran lugares de identidad donde practicaban sus ritos donde se identificaban a sí mismos y en ese sentido estos son realmente lugares socialmente dominantes en el paisaje para las personas que existieron en ese entonces el tipo de sepultura dice mucho sobre una sociedad y cómo lidiaban con la convivencia las sepulturas megalíticas son sepelios colectivos que están abiertos donde siempre se vuelven a realizar entierros pero donde se conserva la individualidad del fallecido al comienzo de la era neolítica el individuo no se encuentra como punto central sino la comunidad el prestigio lo disfrutan aquellos que pueden distribuir bienes poco a poco nuestros antepasados crean cerámica cada vez más fina y elaborada este cuenco ricamente decorado proviene de una sepultura en Ludelsen los objetos funerarios y ofrendas no solo revelan mucho sobre la sociedad y el papel del fallecido también relatan algo sobre la relación entre los sexos con respecto a la posición de las mujeres en el neolítico podemos decir en cualquier caso que no podemos reconocer ninguna gran discriminación o diferencias llamativas en muchas culturas neolíticas las mujeres son enterradas tan lujosamente como los hombres o a veces incluso de forma más lujosa ¿Pueden los objetos funerarios realmente indicar la posición de las mujeres y su estima en este mundo? Al usar piedras el lugar del entierro desafía al tiempo la memoria de los muertos debe durar para siempre Las piedras son la fuente más importante cuando se trata de reconstruir la arquitectura humana ya sean templos o sepulturas si no fuesen de piedra si fuesen hechos de madera encontraríamos restos muy pequeños su monumentalidad lo que había sobre ellos tal vez no lo podríamos imaginar habría mucha especulación pero la piedra se conserva y ella da precisamente en las edificaciones megalíticas una idea de lo que realmente era la monumentalidad en tiempos prehistóricos Al norte de Escocia en las Islas Orcadas científicos encontraron una asombrosa variedad de edificaciones megalíticas de la edad de piedra Nick Card dirige las excavaciones iniciadas en 2002 creo que lo que vemos hoy es solo la punta del iceberg de lo que hubo aquí hace 5000 años nuestra mirada está dirigida a esos maravillosos monumentos erguidos pero en los últimos 10 años la Universidad Highlands and Island ha comenzado un gran programa geofísico los monumentos fueron examinados todo a su alrededor para descubrir qué más podría haber habido aquí y descubrimos que el paisaje tiene que haber estado cubierto de edificaciones en las Islas Orcadas se detectaron complejos de culto asentamientos y sepulturas esta densidad de hallazgos de la edad de piedra es única a nivel mundial el túmulo de Maes Ho desde allí al oeste se elevan las rocas de Stenness que forman uno de los círculos de piedra más antiguos de Gran Bretaña a 150 metros se encuentran los restos del asentamiento Barnhouse la entrada al estrecho promontorio es custodiada por el denominado Watchstone un monolito de 5.6 metros de altura este custodia el centro de culto conocido más importante de aquella época el Ness de Brodgar directamente en la costa atlántica los investigadores encontraron otros edificios de la edad de piedra pequeñas pero acogedoras casas de piedra para que las tormentas y el rocío no afecten tanto la mampostería muchas de las excavaciones fueron cubiertas y en todas partes dice prohibido el ingreso la única excepción se aplica al personal científico los seres humanos del neolítico no eran muy diferentes a nosotros todo lo que se encuentra aquí también se esperaría encontrar en una casa moderna aparte de electricidad y agua hay fogones camas estantes la construcción plana protege contra las tormentas y el techo de césped mantiene el ambiente cálido la gente estaba bien hasta el momento no conocemos dificultades ni conflictos militares en las islas orcadas en ese momento el área circundante en aquel entonces era más boscosa que ahora y debido a la corriente del golfo el clima era más templado que en Europa central los agricultores y ganaderos encontraron aquí las mejores condiciones además los ricos caladeros hicieron la vida más fácil descubrimos que las orcadas desempeñaron un papel pionero para muchas otras áreas durante el periodo neolítico se traían materiales a través del Reino Unido hasta las orcadas del mismo modo muchas ideas que parecen haber determinado en gran medida la prehistoria de Gran Bretaña pueden haber tenido su origen en las islas orcadas ¿fue el círculo de piedra de las orcadas un modelo para todos los demás círculos de piedra en las islas británicas? ahora se pueden determinar exactamente los movimientos migratorios y superposiciones algunos pocos huesos o restos de dientes con algo de ADN no adulterado son suficientes para aclarar las relaciones de parentesco a través de milenios con este método pudo probarse que los europeos centrales son descendientes de los antiguos anatolios y se ha descubierto otra sorpresa en un segundo paso se examinaron genomas iraníes realmente del corazón de la media luna fértil y allí se rompe la cadena de migración en algún lugar entre el oeste de Anatolia y el oeste de Irán se rompe esta cadena en tantas diferentes poblaciones como puedan imaginarse podría calcularse que ya se habrían separado desde hace 50 70 mil años es decir poco después de salir de África pero ambos grupos participan de esa gran idea la sedentarización la agricultura la construcción de casas de acuerdo con el estado actual de conocimientos la sedentarización del hombre progresó paralelamente a occidente y a oriente y fue similar en ambos lugares pero completamente separados unos de otros hay distribuidos complejos megalíticos por toda Asia existen especialmente muchos testigos de piedra en Corea en la mitología coreana las constelaciones desempeñan un papel importante y también era común en el pasado reciente grabar constelaciones en lápidas lo antiguo y lo moderno no siempre puede separarse claramente aquí la datación por lo tanto no es tan sencilla el periodo neolítico con sus monumentos de piedra y a veces también de madera parece haber sido una época relativamente pacífica en todas partes solo se encuentra evidencia de conflictos bélicos en una época posterior la cultura megalítica llegó a su fin con el comienzo de la edad de bronce seguramente estos testigos de piedra fueron utilizados durante mucho tiempo más una y otra vez con distintos significados actualmente algunos provistos de orificios sirven como hitos los menires recibieron símbolos cristianos sobre túmulos de la edad de piedra fueron construidas iglesias y muchas piedras fueron usadas de una manera bastante profana lo que eran los templos para el hombre de aquel entonces son las mezquitas sinagogas o iglesias de hoy vivimos en aldeas que se han convertido en ciudades nos centramos en el núcleo familiar y nos alimentamos de cereales y ganado todos estos elementos de una vida neolítica moldean nuestra sociedad hasta hoy más de lo que todos somos a veces conscientes Música Gracias.